Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, el Señor se os bendiga, soy vuestro hermano Emilio de nuevo. Y bueno, en primer lugar, antes de retomar lo que en el vídeo anterior estuve comentando sobre, y vamos a seguir una línea, pues sobre las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, y cada semana ir subiendo un versículo y desarrollándolo basándome en el comentario bíblico de William Barclay. Y deciros que pido disculpas por no haberlo hecho un poquito antes, he tenido esta semana un poquito de impedimentos, y entre ellos, bueno, pues, doy gracias al Señor, pues que de nuevo, aunque yo me siento joven, y soy joven, tampoco soy tan mayor, he vuelto a ser abuelo de nuevo, de una nieta, tengo cuatro nietos, nada menos, tengo dos nietos y dos nietas, así que bueno, eso es una alegría, y la palabra del Señor dice que heredad de Jehová son los hijos, y sin que los nietos puedes quererlos como un hijo perfectamente. Así que bueno, había un poquito ahí con la familia, bueno, pues visitando aquí y allá, y bueno, lo que pasa, ¿no? Y bueno, quiero retomar ya, y no extenderme demasiado, antes de empezar con la primera bienaventuraza que el Señor nos dejó ahí en el monte, sentado con sus discípulos, con toda la gente, y trajo esta serie de enseñanzas, ¿verdad? De cómo tener una vida verdaderamente, tiene que tener una vida un discípulo de Cristo, ¿verdad? De cómo tener uno que sentirse dichoso y contento, a pesar de todas las circunstancias adversas que puedan venir a nuestras vidas. Pero es así, un cristiano tiene que estar contento, con gozo, siempre en los momentos de dificultad, y en los momentos de bendición, ¿verdad? No solamente cuando todo nos va bien, tenemos que estar felices siempre. Y bueno, antes ya de comenzar con el comentario, deciros que he tenido el privilegio, aunque sé que así no sabéis muy bien, pero al revés, pero bueno, es un libro que me ha regalado una hermana, son 200 sermones bíblicos condensados, y le doy gracias al Señor porque, bueno, hay hermanos y hermanas que se acuerdan de uno y te bendicen, ¿no? Y la verdad es que le he estado echando un vistazo y es bastante bueno. Así que para todos aquellos estudiantes o candidatos a ministerio, o incluso para predicadores que estamos ahí, bueno, digamos que metidos en el meollo de la predicación, pues os recomiendo estos sermones que son condensados, pero que te dan, digamos que un poquito de base, ¿no? Para que luego tú vayas poniendo el cuerpo, los tendones, ¿no? Como en la profecía, ¿no? Desde aquí el capítulo 37, sobre el valle del hueso seco, ¿no? Que el Señor le dice al profeta, bueno, iban subiendo los huesos, iban juntando los tendones, bueno, pues algo parecido, ¿verdad? O ya cada uno a nivel personal, como predicador, luego ya uno ya puede ir formando la previa, ¿verdad? Bueno, pues vamos ya con el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 3, cuando dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque Dios es el reino del cielo. Discúlpenme si a lo mejor me roto un poco la voz aquí un poco, estoy ya como una semana o más acatarrado y aquí un poquito he cogido la garganta, tengo que estar con el agua aquí al lado, por si acaso, pero bueno, intentaremos aguantar, ¿verdad? Bien, pues, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, pues vamos a ver el comentario, a ver qué nos expone este hermano. Dice así, dice, como ya hemos visto también las bienaventuranzas, no se dijeron originalmente en griego, sino en arameo, porque Jesús hablaba en arameo en aquel tiempo. Ahora bien, los judíos tenían una manera especial de usar la palabra y el término de pobre, ser un pobre. En hebreo la palabra es ani o etjon. Estas palabras experimentaron en hebreo un desarrollo de cuatro etapas en su significado. Número uno, empezaron significando simplemente pobre. Ni más ni menos. Número dos, pasaron a significar porque pobre, porque tanto no teniendo influencia o poder o ayuda o prestigio. Número tres, pasaron a significar por no tener influencia, por tanto, avasallados y oprimidos por los hombres. Número cuatro, por último, pasaron a describir al hombre que, porque no tiene absolutamente ningún recurso terrenal, pone toda su confianza en Dios. Así que en hebreo la palabra pobre se usaba para describir a la persona humilde e indigente que pone toda su confianza en Dios. Es así como usa la palabra el salmista cuando escribe Este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todos sus temores. Salmo capítulo 34, versículo 6 De hecho, es cierto que los hombres, perdón, de hecho, es cierto que en los salmos el pobre, en este sentido del término, es el hombre bueno al que Dios ama. La esperanza de los pobres, hay otro salmo, no perecerá perpetuamente. Salmo capítulo 9, verso 18 Dios libra a los pobres, otro salmo, salmo 35, versículo 10 Por tu bondad, Dios has provisto para el pobre, salmo 68, 10 Defenderá la causa de los pobres del pueblo, salmo 72, 4 Levanta de la misma miseria al pobre y hace multiplicar sus familias como a rebaños de ovejas, salmo capítulo 107, versículo 41 A sus pobres saciaré de pan, salmo 132, versículo 15 En todos estos casos, el pobre es el humilde Es la persona indefensa que ha puesto su confianza en Dios Ahora tenemos los dos lados, el griego y el arameo Y juntémoslos Pojos, que es la palabra en griega para describir pobre Describe al hombre totalmente indigente, que no tiene absolutamente nada Y Aní y el yon, que es en hebreo Describe al pobre, humilde e indefenso, que ha puesto toda su confianza en Dios Por lo tanto, benditos los pobres en espíritu, quiere decir Y digamos que quedaría de esta manera Poco más o menos Bendita la persona que es consciente de su total indefensión Y que pone toda su confianza en Dios Pero vamos a seguir leyendo El comentario Dice, si una persona es consciente de su total destitución Y ha puesto toda su confianza en Dios Entrarán en su vida dos cosas Número uno Que son como los dos lados de la cara misma de la realidad Número uno Estará totalmente desligado De las cosas Porque sabrá que las cosas No tienen la capacidad de dar felicidad o seguridad Y número dos Como he dicho, esta sería la primera Y esta sería la segunda Dependerá totalmente de Dios Porque sabrá que solo Dios Puede darle ayuda y esperanza y fuerza La persona que es pobre en espíritu Se ha dado cuenta De que las cosas No quieren decir nada Y que Dios Quiere decir todo Amén Aleluya Qué bueno Amén Pobre en espíritu Una persona que ha reconocido Que en su vida secular No tiene recursos No tiene nada Y que por lo tanto Se ve a sí mismo Con la necesidad De que no puede nada No puede no tener recursos Para ofrecerle nada a Dios No tiene nada Y que por lo tanto Necesita depender Único y exclusivamente De Dios Vamos a seguir leyendo Ahora bien Debemos de tener cuidado Con pensar Que esta bienaventuranza Considera una cosa buena La actual pobreza en la material Porque esto es lo que nos quiere decir Algunos argumentan Bueno, entonces ¿Qué pasa? Que para ser feliz Dichoso Necesito ser pobre Necesito quedarme Prácticamente Números rojos En la rueda Para que Para sentirme feliz Y de alguna manera Ser afectado Por el Señor Bueno, esta bienaventuraza No quiere decir eso Porque lo que el Señor Quiere dar a entender Va más allá Tiene un sentido espiritual No material Dice Retomamos un poquito La lectura Para coger el lío Dice Debemos tener cuidado Con pensar Que esta bienaventuranza Considera una cosa buena La actual pobreza material La pobreza No es nada bueno Amén Jesús no habría llamado Nunca bendito A un estado En que las personas Viven en chabolas Y no tienen suficiente De comer Y que la salud Se deteriora Por causa Y porque todo Está en contra De esta persona Es así O sea La pobreza Creo que No es una bendición Más bien Creo que es una maldición Porque si vamos A los principios Del Génesis Si vamos A los orígenes Del Génesis Cuando Dios Creó a Adán Y Eva Dios los bendijo Amundantemente En todo De hecho Dios dio Autoridad A Adán Para poner nombres A los animales Dios dio Autoridad Al hombre Para que cuidara Del huerto De Edén Y no tenían Necesidad De nada Y tenían De todo Pero ¿Qué pasó? Pecaron Desobedecieron En el Señor Fueron Fueron Destituidos Del jardín De Edén Y cuando Entró el pecado Entró la muerte No solamente La muerte espiritual Sino también La muerte física Y que le dijo Que le dijo Dios Adán Trabajará Con el sudor De tu rostro ¿Por qué? Porque a partir de ahora Dios ya sabía Y ya le abritió Que todo lo que Él produjera En el campo Tendría que Trabajarlo Si quería comer Tenía que trabajar De alguna manera El ser pobre Vivir en la ruina No tener nada Morirte de hambre ¿Por qué? Porque no tienes Recursos Naturales Para poder subsistir Eso es una bendición De Dios Es una bendición ¿Verdad? Dice Esta clase de pobreza Es un mal Que el Evangelio Trata de eliminar Tampoco se refiere A ser pobres De espíritu En el sentido Corriente De ser faltos De carácter No ¿Por qué? Porque el propósito De Dios Es que El cristiano Y la cristiana Tengamos el carácter Pero ¿Cuál carácter? El carácter De Cristo Porque esa es la idea De ser un cristiano Es que a lo largo De toda nuestra vida El carácter nuestro Humanamente Vaya decreciendo Y el carácter De Cristo Se ha formado En nosotros Porque es así La palabra de Dios Lo enseña Dice que Dice la escritura ¿No? Que debemos de andar Como el anduvo Y creo que el estándar O el patrón El cual nos ha dejado El Señor Para ser Semejantes a Él ¿No? Es el mismo La misma persona De Cristo Pablo decía Ser imitadores De mí Así como yo soy De Cristo ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el modelo Va a seguir Es Cristo Entonces el carácter Del ser humano Del cristiano No es algo que Que va a cambiar De la noche a la mañana Eso es un proceso Que el Espíritu Santo Tiene que trabajar En nosotros Tiene que hacer El proceso De la regeneración En nosotros Es un proceso Desde que creímos Nos arrepentimos Y recibimos al Señor Como salvador Y Señor de nuestra vida Es un proceso ¿Verdad? Hasta el día Que Bueno Pues que no estemos En este mundo Y Es un proceso De Que el Espíritu Santo El Señor Tiene que trabajar En nuestras vidas En nuestro carácter ¿Por qué? Porque Somos humanos Y la naturaleza vieja Está en nosotros Y siempre va a resurgir Y es el Espíritu Santo Que es Dios Y es por medio De su palabra Que lleve de Moldear nuestras vidas De trabajar nuestras vidas ¿Verdad? Para Adquirir Y dar esos frutos Que debemos de dar Para la gloria De su nombre Porque el carácter Se forma A raíz y en base A tener una relación Personal con el Señor ¿Amén? Bueno, yo no voy a seguir Max Si no al final voy a seguir Pedicando O dando una enseñanza Que si no Me voy a ir De la lectura De comentario ¿Verdad? De eso ya estaremos Hablando otro día Haremos un estudio Si no es conciso Un poquito Sobre el carácter ¿No? Que debemos de tener Por medio de Cristo Jesús Bien Pues seguimos Con el comentario Dice así La pobreza Que es bendita Es la pobreza En espíritu Cuando la persona Se da cuenta De su absoluta Falta de recursos Para enfrentarse Con la vida secular Con la vida diaria Y encuentra su ayuda Y fortaleza Solamente En la persona de Dios Jesús dice Que a tal pobreza Pertenece Al reino del cielo ¿Por qué había De ser así? Ahora bien Si tomamos Las dos peticiones Las dos peticiones De la oración Dominical Y las ponemos juntas De la oración modelo Que Jesús enseñó A los apóstoles Que dice Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Entonces Obtenemos La definición El reino de Dios Es una sociedad En la que La voluntad de Dios Se realiza Tan perfectamente En la tierra Como en el cielo Eso quiere decir Que solo el que hace La voluntad de Dios Es ciudadano del reino Y solo podemos Hacer la voluntad De Dios Cuando somos conscientes De nuestra Absoluta indefensión Ignorancia E incapacidad Para enfrentarnos Con la vida Y cuando Ponemos toda nuestra Confianza En Dios Amén La obediencia Se funda siempre En la confianza La confianza En nuestro Dios El reino de Dios Es la posesión De los pobres En espíritu Porque son ellos Los que han dado cuenta De su absoluta incapacidad Aparte de Dios Y han aprendido A confiar Y a obedecer Así pues Esta bienaventuranza Quiere decir Así Y esto sería Digamos que ya Así es como quedaría La bienaventuranza Según el comentarista William Berkeley Y aquí hace como Una exclamación Dice Ah La bienaventuranza Del que es consciente De su propia Y total indefensión Y que ha puesto Toda su confianza En Dios Porque sólo Así Puede rendir a Dios Aquella perfecta obediencia Que le hará Ciudadano Del reino Del cielo Amén Y a leerlo De otra manera La bienaventuranza Del que es consciente De su propia Y total indefensión Y que ha puesto Toda su confianza En Dios Porque sólo así Puede rendir a Dios Aquella perfecta obediencia Que le hará Ciudadano Del reino Del cielo Por lo tanto Hay Hay un texto En la palabra Del Señor Que enseña Y dice El que se cree Ser algo Sin ser nada Se engaña A sí mismo Hay hermanos Que se van a gloriar Por el conocimiento Que tienen de la Biblia Hay hermanos Que se van a gloriar Por los años Que llevan En el Evangelio Hay hermanos Que no le puedes Dar un consejo Ni puedes aconsejar Bíblicamente Porque parece ser Que saben Más que uno El que se cree Ser algo Sin ser nada Se engaña A sí mismo Pero aquella persona Humilde del corazón Le das un consejo De la palabra de Dios Y dice Hermano ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Hermano Necesito de Dios Necesito pobre Me siento pobre En el espíritu Como dice la palabra No tengo recursos Ahora mismo Estoy pasando Un tiempo De friandad espiritual Y necesito Estar con el Señor Te digo algo Esa persona Esa persona Que se sienta Siente esa manera Y que sabe Que tiene necesidad De buscar de Dios Gloria al Señor Esa es la Bienaventurado El feliz Cuando sabe Que hay momentos En su vida Que por circunstancia De lo que sea Necesita acercarse a Dios Necesita Que realmente Dios lo levante Dios Porque con él Sabe que hay gozo Con él sabe que hay paz Con él sabe que hay Alegría Hay contentamiento Pero cuando nos apartamos Del Señor Un poco Cuando nos alejamos Un poquito Cuando sacamos a Dios De nuestras vidas De alguna manera Por así decirlo Aunque tenemos El sello del Espíritu Santo Y los que son ovejas Del Señor Tenemos la salvación Asegurada Yo no hablo Del tema de la salvación Pero Aquel Que es feliz Y dichoso Y contento Es aquella persona Que realmente Necesita depender De Dios Señor Señor No tengo nada Dependo de ti Señor Reconozco Que cuando estoy Un poquito frío Me he contristado Un poquito Del Espíritu Santo Necesito de ti Señor Necesito Uf Acercarme de nuevo En la oración Acercarme de nuevo Con pasión A tu palabra Señor Que tu palabra Pueda administrar mi vida Y hablarme Porque a través de tu palabra Como de la única manera Que yo puedo conocerte A ti Señor Es de la única manera No hay otras No esperes revelaciones No esperes sueños Ni visiones Yo respeto Todos Los hermanos Las hermanas Todas Que son Yo creo que ya Me he criado En el movimiento Pentecostal Así que no puedo decir Nada malo De mis hermanos Yo lo respeto Pero No esperes visiones Ni esperes no Es la palabra de Dios Que Dios Por medio de ella Tú vas a conocer a Dios Y yo voy a conocer a Dios Es por medio de ella Que vas a conocer Y vamos a conocer Cuál es la santa Y perfecta Voluntad de Dios Es la única manera Que nuestra mente Va a ser renovada En una mente espiritual Romanos capítulo 12 Versículo 2 Si ya te lo sabes En el morio La gloria de Dios Si no, búscalo Romanos capítulo 12 Verso 2 Nuestro entendimiento Va a cambiar A través de la palabra de Dios De conocerle a él Y de poner su palabra Por obra Amén Tener una buena relación Con el Señor Es lo que nos va a llevar A crecer y a madurar Por lo tanto Bienaventurado Feliz y dichoso Aquel que es pobre En el espíritu Y que reconoce Que tiene Que depender Único y exclusivamente De nuestro Dios Porque en él Se haya nuestra fortaleza Nuestra fuerza El todo Ese Para nuestras vidas Sin que hasta aquí La lectura de este comentario De la Benaventuranzas Capítulo 5 Versículo 3 De Mateo Y Siguientemente Estaremos compartiendo Mateo Capítulo 5 Versículo 4 Que dice Benaventurado Los que lloran Porque recibirán Consolación Hasta aquí Este vídeo Que el Señor Se los bendiga Si no Si te ha gustado Dale un like Si no te has suscrito Suscríbete a mi canal Y que Dios Te bendiga mucho Y hasta el próximo vídeo Bendiciones Shalom